hola como han estado todos un saludo muy especial para ti que me estás mirando jóvenes seguimos elaborando seguimos trabajando esta es la etapa 2 de haciendo pulumería y echando la tierra para atrás ando echando todo este sistema esta es la etapa 2 jóvenes ya puse ese drain para que por ahí se vaya el agua su cleaner este es existente y ese se volvieron a reconectar son existentes los focusing o así es como llevo este trabajo de pulumería en restaurante se le puso el tanque de grasa el gris tank se tuvo que hacer las reconexiones nuevas otra vez ahorita ando empezando a poner este tipo se hicieron 1 2 3 4 los cuatro focusing se hicieron ahí está otro focusing a otro drain se les puso la misma tinita del drain que tenía existe después voy a hacer este trabajo lo voy a formar este 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 tanque de grasa la voy a formar les voy a enseñar cómo va a quedar el resultado ese es un trabajo especial que voy a hacer después voy a hacerles el vídeo de ese tanque un vídeo especial para ese tanque de grasa así la plumería y la remodelación aquí este trabajo es con inspección de la ciudad tiene que chequear de todo este 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 es todo este trabajo todavía no ha acabado voy a compactar un poquito más tienes que compactar bien la tierra y este voy a tratar de acabar bien todo este trabajo jóvenes y les voy a mostrar el final y después poner el quarry echarle concreto y poner el tallo quarry aquí después hago un vídeo especial ahí nos miramos así la remodelación y construcción ya saben que hacer para más vídeos ahí nos vemos